Hola amigos, hoy quiero traer una polémica que ha saltado en los últimos días en el chiringuito de jugones de Josep Pedrerol. Como sabéis en la previa de la pasada final de Copa del Rey que jugó el Madrid contra el Barcelona, Josep en su programa llevó al gran Nacho Sierra con su perro, su Doberman, Ancor, para que en un gesto gracioso, porque a mí me parece un gesto gracioso, para que adivinara el resultado y además adivinara quién iba a ganar esa final. Curiosidades de la vida, Ancor, el perro, adivinó quién iba a ganar la final y también adivinó el resultado exacto. Pues vale, hasta ahí todo correcto. ¿Qué pasa? Que en el programa de la sobremesa que dan en la cesta, zapeando, el iluminado, para mí el friki de Fran Blanco, pues en tono de humor también, pero con picaresca, se puso a criticar, buscando solamente la polémica, el gesto que había hecho Josep Pedrerol llevando al perro y a Nacho Sierra al programa. Bueno, Josep en este sentido no le contestó, pero ¿qué pasa? Fran Blanco siguió buscando la polémica. De todas maneras, antes que nada, quiero ponerle el vídeo donde Ancor, el perro, adivina quién iba a ganar y el resultado exacto. Se los pongo y ahora sigo contándole un poco de la polémica. ¿Listos? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Listos! De Madrid ganaría la final de apuntar. ¿Y el Madrid marcará? ¿Cuántos? ¿Cómo lo hacemos? Ancor, ¿cuántos goles va a marcar el Madrid? Dos. ¡Más, más, algo más! ¡No, no! ¡No dudas! ¿Y cuántos goles va a marcar el Barça? Un dos o no. Pues como podéis ver en el vídeo, el perro en un gesto gracioso no solo adivinó quién iba a ganar la final, sino también adivinó el resultado exacto. Algo gracioso, todos sabemos que estas cosas son al azar, son cosas de la suerte, igual que el Pulpo Pou en el pasado mundial de Sudáfrica. Y bueno, ¿qué pasa? Que Fran Blanco sigue y sigue y continúa y continúa, y tantos así que le obligan a contestar a Josep Pedreros. ¿Para qué? Para buscar la polémica, para buscar audiencia, para ese programa zapeando que no tiene nada, que no lo ve nadie, ese programa no lo ve nadie, una minoría, porque creo que no lo ven ni los familiares de Fran Blanco, de lo malo que es ese programa, ¿sabes? Una copia barata de lo que en su día fue Sé lo que hicisteis de Patricia Conde. Pero bueno, que siga la polémica, esto acabará, y el chiringuito de jugones no le hace falta estas tonterías para subir a su audiencia, porque cada día las sigue subiendo más, y la prueba está en que en los dos últimos meses es líder indiscutible. Y bueno, pues me parece realmente una tontería. Espero que les haya gustado y nada, muchísimas gracias. ¡Suscríbete!